Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, agradecerles mucho su presencia en esta rueda de prensa del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica. Tenemos un posicionamiento que dar al respecto de las elecciones, bueno de las votaciones de la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica justamente el pasado domingo. Entonces voy a presentar a los que estamos en la mesa y voy a proceder a dar lectura al pronunciamiento del Frente Nacional y después cada compañero hará una intervención. Presento a Paco Dueñas del Movimiento de Transformación de Izquierda, al compañero Alan Soto de Morena, Ana Rodríguez de Morena, Gregorio Bejarano del Frente en Defensa del Maíz y el compañero Dionisio de la Coordinación Socialista Revolucionaria. De la CSR. Procedo a dar lectura al posicionamiento. Quienes conformamos el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, celebramos la reciente aprobación de la reforma a la ley minera con la cual la explotación de litio, un mineral estratégico, estará a cargo únicamente del Estado mexicano, por lo cual no se darán concesiones para su explotación o exploración a empresas extranjeras. Este es un paso importante hacia la recuperación de la soberanía energética que se ha visto mermada por 40 años de neoliberalismo en los que se ha saqueado y privatizado a los sectores estratégicos en materia energética. Uno de los ejemplos más recientes lo vivimos en 2008 con Felipe Calderón y en 2013 con Enrique Peña Nieto, quienes aceleraron el proceso privatizador al entregar en manos de particulares y extranjeros la soberanía energética y la seguridad nacional. Como es sabido, el domingo las y los diputados federales del PRI, PAN, PRD y MC volvieron a traicionar al pueblo mexicano al negarse a aprobar la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba regresarle la rectoría económica y política al Estado en materia eléctrica a través de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Generar tarifas justas, reconocer el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y ponerle freno a las injustas redes de autoabastecimiento utilizadas por empresas como Oxxo o Walmart, que pagan mucho menos por kilowatt de energía eléctrica que lo que pagamos las familias mexicanas. Por tales motivos, desde este frente, condenamos enérgicamente los actos antipatrióticos de las y los legisladores que prefirieron vender su conciencia a empresas como Iberdrola antes que asegurar el beneficio de las grandes mayorías. Por ello, sostenemos que ellos mismos han cavado su tumba política, no tendrán cara para pedir el voto en las próximas elecciones y el pueblo recordará su traición. A pesar de todo, el presidente López Obrador envió la iniciativa de reforma a la ley minera, con lo cual continúa la lucha en la búsqueda de la soberanía energética. Sabemos que las intenciones de echar abajo esta reforma por parte de la oposición y las empresas transnacionales, es por ello que convocamos a la ciudadanía a seguir movilizándonos y seguir dando la batalla para defender la energía como derecho humano. Que la energía eléctrica no sea nunca más una mercancía, sino un derecho humano al alcance de todas las personas. Hablará el compañero Gregorio Bejarano del Frente en Defensa del Maíz. A mí me parece importante que después de la aprobación a la reforma a la ley minera, se declara de utilidad pública a la exploración, explotación y el aprovechamiento de litio. También está considerado que no se van a entregar concesiones ni contratos, ya que va a quedar a cargo del Estado. Y para dicho fin se va a generar un organismo descentralizado. También me parece importante porque escuchábamos un discurso de la oposición en el que se hablaba que no era importante, que el litio ya era nuestro. Pero lo que no nos dicen es la otra parte, que en México ya tenían empresas chinas concesiones y que de manera amañada estaban haciendo alianzas con empresas canadienses para abrirle la puerta a que siguieran saqueando este dicho mineral. Entonces, algo que yo haría es invitar a la población a que no se dejen engañar por esos falsos representantes populares que están velando por los intereses que no son del pueblo. Gracias. El compañero Dionisio de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Sí, claro. Es muy importante después de que ahora que se aprobó la reforma a la ley minera, que sigamos luchando en defender nuestros intereses como pueblo. Se vienen, obviamente los privados no van a soltar sus intereses luego, luego. Se vienen las demandas, se vienen los amparos y tenemos que hacer presión para que no se aporte ninguna concesión a los privados porque no hay argumento a favor de nuestros intereses para que se privatice recursos mineros estratégicos ni tampoco para que se privatice la energía eléctrica, que es un derecho de todas las personas que vivimos en este país. Yo creo que también es muy importante resaltar que lo que aconteció en el Congreso de la Unión cuando no pasó la reforma eléctrica fue un mensaje muy poderoso para todas y todos los mexicanos y pero sobre todo a toda la gente que forman parte del pueblo popular. Vamos a ser los más afectados de esas decisiones. Es muy importante hacer la comparativa como en España ni siquiera los líderes de la oposición de derecha, como lo son PRI, PAN y aquí en nuestro país, ni siquiera ellos estuvieron de acuerdo en vender empresas nacionales que generan energía eléctrica en España a empresas extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera es una cuestión ideológica, ya no es una cuestión de izquierda ni de derecha, aunque el trasfondo sí lo es, pero en el hecho político y en la acción, es una cuestión de supervivencia nacional, es una cuestión de soberanía energética, de autonomía nacional y de seguridad nacional. Entonces, lo que acaban de decir los diputados aquí en Colima, pues tenemos a Julia que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues fue, yo creo que la gente lo podemos considerar sin exagerar como un acto de traición a la patria. Y vimos cómo en el Congreso había representantes de empresas transnacionales operando para que no se quiera la votación y sale esa famosa imagen de ese operador italiano, Palermo, que está, pues, platicando ahí con una diputada de la oposición. Entonces, es bien importante que también exhortar a Riul, a Julia, para que ellos den la cara y nos expliquen por qué votaron a favor. Porque a nosotros nos queda claro que pasó en las reformas de Enrique Piña Nieto en el 2013, o de Calderón en el 2008, pues sabemos que hubo muchos mochos, y ya están saliendo flotando. Entonces, decirles también a esos diputados traidores que aprovechen bien ese moche, porque ese moche va a ser su finiquito. Porque en el 2024, a como apunta la intención del voto, pues se va a barrer otra vez. Y no se va a barrer porque sea una cuestión de un pueblo ciego, ¿no? Sino porque es una cuestión de un pueblo que ya está cansado, que de manera tan burla y tan grotesca, se traiciona al país. Hubo hasta muchos diputados de la oposición, algunos que sí votaron a favor de la reforma eléctrica. Entonces, ya no se va a barrer de partidos sin una cuestión de soberanía nacional. Paco Dueñas, de Movimiento de Transformación de Izquierda. Sí, muy buenos días. Bueno, pues como dice el compañero Ala, nada más pedirle a todos los diputados de la oposición que terminen de explicar a los que supuestamente representan en qué forma ganaron. Porque ellos celebran un triunfo y el no va a pasar la reforma. Pues a mí no me queda claro en qué forma gana el pueblo mexicano favoreciendo a empresas transnacionales o favoreciendo privatizaciones. Nada más me queda, nada más recalcar que el Frente no va a desaparecer. Nos queda mucha tarea de informar a la ciudadanía y todavía mucha desinformación sobre estos temas. Tenemos que hacer un esfuerzo por seguir comentando la revolución de las conciencias y explicando a las personas la importancia de todas estas reformas y cambios que se están dando a nivel federal. Y obviamente no son ocurrencias, son cambios profundos, reformas estructurales importantes que buscan el beneficio de la mayoría y no de un grupo minoritario o intereses personales o particulares. Gracias. ¿Preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias, análisis? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué son las que van a seguir y que se continúe implementando? ¿Ustedes me ofrecen? Sí, tenemos previsto hacer un tendedero de justamente las y los legisladores que votaron en contra de esta reforma. Vamos a continuar con el trabajo territorial, casa por casa, informando a las personas con volantes informativos, con periódicos. Vamos a continuar con las ruedas de prensa para alcanzar a llegar a más personas. Y pues sobre la marcha vamos a ir viendo qué más podemos hacer. Estamos abiertas a sumar a más personas. Si les interesa sumarse a este Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, pueden enviar un mensaje a la página de Facebook. Ahí también se van a estar compartiendo actividades, convocatorias, información. Aparece como Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica. Así. ¿Para cómo se estará llevando a cabo este tendedero que le vas a comentar? Yo creo que sería la próxima semana. Seguimos con los compañeros consensando fechas, pero el próximo fin de semana yo creo que ya estaríamos avisando. ¿Algún otro comentario? Bueno, entiendo el tema nacional y el objetivo del Frente, pero aprovechando que están juntos y que representan pues a una ala ideológica, ¿tienen alguna opinión respecto a la situación que, o con una postura como me refiero, a lo que ocurre en Colima respecto a la inseguridad, el tema de la llegada de más elementos para reforzar la seguridad como grupo que concluya pues diferentes organizaciones pues yo creo que no es el momento para estar hablando al respecto. Nosotros somos el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, si bien conformado por Morena, hay otras instituciones, otras asociaciones y yo creo que por respeto a lo que nosotros venimos manejando el día de ahora que es la Reforma Eléctrica y la Ley Minera, pues esa pregunta no, creo que no cabe aquí. ¿Alguna otra pregunta de la Reforma Eléctrica o algo? ¿No? Perfecto, pues agradecerles mucho que hayan venido compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.